Debe el corazón lo que va a ver Bueno aquí le hago un marcha Un marcha Dice Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Estaba buscando por las calles gritando Y lo loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Y quiero volver Volverte a ver Quiero volverte a besar Y abrazarte Y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volver Volverte a ver Quiero volverte a besar Y abrazarte Ahora nunca más soltarte Y abrazarte Y abrazarte Redice tu mirada Y abrazarte tu mirada Y abrazarte tu mirada Y en ti yo no te olvido Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Besos. Besitos.